Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional. Y hoy en este vídeo vamos a hablar de gamificación, es decir, de llevar el juego al aula, al sistema educativo. Bueno, lo primero que quiero decir es que, en absoluto, y a pesar de lo que voy a decir en este vídeo, en absoluto estoy en contra de la gamificación. Para nada. Yo mismo la he empleado en muchos entornos. Por ejemplo, si habéis visto mi vídeo sobre la enseñanza bilingüe, veréis que la gamificación creo que es un recurso que está genial para enseñar en lenguas extranjeras, enseñar el vocabulario. Ya os comenté, por ejemplo, que después de haber enseñado el vocabulario de las herramientas del taller, poner muchas herramientas en una cesta y en un lado de una pista de fútbol, por ejemplo, y en el otro lado hay una lista con algunas de esas herramientas y el alumnado tiene que ir corriendo a por exactamente las herramientas de su lista y ponerlas en otra cesta que esté en la otra punta del campo de fútbol y gana el primero que la rellena sin dejarse ninguna herramienta y sin poner de más. Esto, por ejemplo, sería una gamificación, es llevar el juego al aprendizaje en el aula. También he desarrollado otras técnicas de gamificación, por ejemplo, para la universidad, para enseñar a programar. He programado en Javascript algunos simuladores de programación para que poco a poco, en un entorno amigable, el alumno pueda ir jugando a modificar sus propios juegos de programación sin riesgo de romper todo el código. Es decir, yo he utilizado la gamificación en el aula y creo en ella, pero creo que hay que ir con mucho cuidado con ello, por varios aspectos. A ver, creo que la gamificación es como todo. Está bien si la usamos con moderación, si a veces aplicamos la gamificación. Pero hay una cosa que tenemos que tener clara para su utilización. Y es que, vamos a ver, antiguamente se decía una bestialidad, una barbaridad, con la que en absoluto puedo estar de acuerdo, que es que la letra con sangre entra. Esto, esto es una bestialidad, pero sí que estoy de acuerdo con una, con un matiz de esta frase. Y es que hay que tener en cuenta una cosa. No hay aprendizaje sin sufrimiento. ¿Y qué quiere decir sin sufrimiento? Pues que para aprender algo con profundidad se necesita una disciplina, se necesita a veces un desasosiego de no entender, de padecer el, pues esto que me has enseñado, como casa con aquello que yo sabía. ¿Y esto será cierto? Esto no puede ser real. Una disciplina metodológica de estudiar, de mantenerse al día. Por tanto, no puedes convertirte en un experto. No puedes aprender sin un cierto sufrimiento. El aprendizaje siempre tiene una parte de sufrir. Entonces, no estoy diciendo que no haya que aplicar la gamificación para hacer que el aprendizaje sea lo más agradable posible para el alumno. Por supuesto que sí. Pero hay que tener en cuenta que esta gamificación no debe de apartar el hecho de que el alumno, sin un sufrimiento por su parte, en ciertas ocasiones, nunca aprenderá, nunca alcanzará un aprendizaje significativo. Es que es curioso, porque hablamos muchísimo de aprendizaje significativo, y olvidamos que no puede haber aprendizaje significativo sin esfuerzo, sin disciplina y sin un sufrimiento por parte del que está aprendiendo. Vamos a ver. Muchas veces parte del aprendizaje no es allí a donde llegamos, sino el proceso de llegar hacia lo que nos están enseñando. Yo, por ejemplo, cuando aprendí, cuando entendí bien lo que era una derivada o lo que era una integral de Riemann, mi mente cambió. Mi cerebro no ha vuelto nunca a ser el mismo desde que entendí bien lo que un punto, por ejemplo, un punto puede tener una tangente y un punto, por un punto, pasan infinitas rectas. Sin embargo, cuando aplicas el límite, cuando x tiende a cero en una curva, por un punto sí puede pasar una recta tangente. Cuando entendí eso, mi mente cambió. O cuando entendí que la suma infinita de elementos infinitamente pequeños puede dar un área finita, concreta, la integral de Riemann, cuando entendí eso, mi mente cambió para siempre. Pero mi pregunta es, ¿realmente yo las derivadas y las integrales no las he usado para prácticamente nada en esta vida? Entonces, ¿lo que me cambió la mente fue aprender lo que era una integral y aprender lo que era una derivada? ¿O el proceso de sufrimiento a través del cual pude llegar a entender la integral y la derivada? Yo creo que más bien lo segundo, ese proceso, entonces, esa gamificación que elimina la dificultad del proceso de alcanzar ese aprendizaje, ¿nos hace llegar tan fácilmente a la meta? Que se carga todo el proceso de aprendizaje significativo. Y en ocasiones puede ser muy bueno. No vamos a coger un tío para que aprenda a conducir un avión, que se suba a un avión y que se mate y estrella a muchas personas. Evidentemente no, tendrá que empezar por simuladores. Pero hay que entender que la gamificación es un principio de parte del proceso. Un plano, digamos, más conspiranoico, si queréis verlo así. Creo que parte de todo este potencial que se le está viendo a la gamificación está en que hay varios estudios que indican que para este año 2022 se espera que la gamificación haya supuesto unos beneficios de más de 20.000 millones de euros. Y creo que posiblemente parte de toda esa bondad que se le ve a la gamificación es que hay una industria detrás que puede ganar muchísimo dinero. Y nuevamente no estoy diciendo que la gamificación no sea buena. No estoy diciendo que aprovechar todas las nuevas tecnologías, los simuladores, la inteligencia artificial para enseñar al alumno en entornos controlados no sea bueno. Sé, por ejemplo, que existen máquinas para simular cómo soldar que te pueden enseñar a soldar de una forma absolutamente maravillosa. No estoy diciendo que eso no haya que utilizarlo. Estoy diciendo que, como todo, hay que hacerlo con moderación. Y si se piensa que eso es la panacea y eso es la solución, estaremos cometiendo un error posiblemente más grave que el que teníamos antes de haber aplicado esta solución. Tú te puedes ver todos mis vídeos sobre educación. Te puedes ver todos los vídeos de quien quieras. Te puedes leer todas las teorías que quieras sobre pedagogía. Pero solo hay una manera de que aprendas a ser profesor. Y es que te metas en el aula y sufras el que, por ejemplo, un alumno, veas que un alumno quiere y no puede. Veas que un alumno quiere y no le dejan porque en su casa le dicen no le dejan estudiar. Veas que un alumno se pone enfermo y se te muere. Y se te muere, lo despides un día normal en el aula y al día siguiente ya no lo tienes en el aula y vas a su entierro. Porque eso, todos los que llevamos muchos años dando clase, lo hemos vivido. Tienes que pasar por todo ese sufrimiento para aprender lo que es ser profesor. Y sin ese sufrimiento no lo aprendes. Y ser profesor como ser cualquier otra profesión. Como cualquier otro tipo de aprendizaje significativo. Entonces, ¿es mala la gamificación? En absoluto. Es buena. Pero hay que tener en cuenta que la gamificación no puede apartar el proceso necesario de sufrimiento de todo aprendizaje significativo. Y tenemos que tener en cuenta que no puede haber aprendizaje significativo si no hay una disciplina, si no hay un cierto sufrimiento por parte de la persona que aprende. Entonces, la gamificación está muy bien y es parte de todo ese proceso de aprendizaje, pero no puede sustituir esas otras partes del aprendizaje significativo. Hay otros problemas con la gamificación. Vamos a ver. ¿Está bien que los niños pequeños jueguen a papás y mamás? Pues sí, está perfecto. Me parece genial. O que jueguen a ser mecánicos o cocineros o lo que quieran. Está perfecto. Pero, jugando a papás y mamás, no se aprende a ser papá ni a ser mamá. La única manera de aprender a ser papá y a ser mamá es siendo papá y siendo mamá. Pues un poco con la gamificación sucede lo mismo. Especialmente con la llegada de la inteligencia artificial y de la realidad virtual, posiblemente en un futuro con el metaverso, se está hablando de que la realidad virtual nos puede enseñar, puede enseñar al alumnado a aprender de una forma mucho más sencilla. Y eso es cierto. Y eso puede ser bueno siempre y cuando se aplique con cierta prudencia. Pero no puede ser, ni mucho menos, la única manera ni la meta. Porque efectivamente, para aprender bien, tenemos que pasar por el proceso del sufrimiento de todo ese aprendizaje. Y la gamificación está muy bien siempre y cuando no intente desplazar todo ese sacrificio. Si lo intenta desplazar, conseguirá lo contrario a lo que pretende conseguir.